Tengo que retratar este momento porque son unas palabras que quiero decir La verdad que estoy, me siento afortunado a pesar de lo que he vivido en mi vida, de todo lo que he luchado A los 44 años se puede decir que estoy comenzando a vivir de lo que realmente me gusta Porque hoy me considero que estoy en este lugar haciendo este deporte pero cumpliendo una función laboral Que es vender mis propios dibujos, o sea, a ver, yo todavía no logro entender la magnitud del placer que tengo en este momento Así que, valió la pena el esfuerzo, la vida, no sé, ahora lo que quiero es transmitírselo a mis niños A mi familia y a mis amigos Nada más